Entonces, siento que es algo no imposible y yo sé que tal vez yo puedo tener miedo a desempeñar ese trabajo, ¿verdad? Pero con mis esfuerzos y con mi dedicación yo sé que lo puedo cumplir, sé que estas uñas van a ir volando y que yo puedo desempeñar ese trabajo porque he visto muchas personas que son, tienen estos mismos gustos sexuales igual que yo y ellos tienen ese mismo trabajo y es un trabajo que es muy bueno, pero a la misma vez es mucha presión. Es que es un trabajo pesado. Entonces ya lo que saben de mí, ahora vamos con niña Mari, ¿cuál ha sido el milagro más grande que Dios le ha hecho en su vida? Pero yo porque desde pequeño siempre andaba trabajando en eso y nunca me he quejado. Pero es que vos, ¿por qué te acostumbraste desde pequeño? Yo tenía una mujer por dentro, tenía que tener sensibilidad pequeña, que es la que vos no tenías. ¡Ay, niña Mari, vele que no le importa el agua! Mami, yo te atraso para el pollo. ¿Qué? Niña Mari, usted tiene los pollos afuera. Eso es lo que estoy pensando. Los pollitos chiquitos. No se preocupe, yo tengo mis pollitos. ¿Mami, ya está el agua? Sí, entonces no, el milagro más grande es toda mi vida, Diosito, más que todo la vida que Dios me dio y otra pues la vida de mis hijos, que son tres hijos bellos, hermosos para mí. Bueno, en problemas, que pasamos una situación bastante grave. Yo paso una situación bastante grave con ellos, pero gracias a mi Dios, no hay, yo digo, no hay problema que Dios no lo saque delante, Dios no le da una carga a personas que no la pueden llevar. Y si Dios te da algo, es porque sabe que sí lo puedes hacer. Dije que Dios le da las cargas más fuertes a los mejores guerreros. Entonces, y gracias a Dios pues superé. Ese problema duró cerca de seis meses. Yo sentía que mi vida pues se destruía, yo me sentía que yo no era yo, mi vida solo era llorar y llorar y llorar y llorar, y aferrada pidiéndole a Dios. Por lo que estaba pasando, pero yo sabía que un día Diosito me iba a conceder lo que yo le estaba pidiendo. Lo cual pasó y ha debido que fue pasando el tiempo, los meses fueron duros para mí, pero cuando pasaron esos seis meses, a los seis meses estaba listo, Diosito me estaba contestando lo que yo le estaba pidiendo. Entonces tuve de regreso a las personas que yo quería conmigo, y aquí estamos, yo sé que él nunca los deja de la mano. Como a los tres meses, como a los tres meses le hizo la primera, le hizo la primera, ¿le escuchó? Ay, sí, pues, echámelo. No. A los siete meses. Tres meses y ficha, Juan. A los cinco, ya vi yo que había esperanza en el problema que estaba pasando. A los seis meses, gracias a Dios, se estaba solucionando lo que había sucedido hace seis meses. Y aquí estoy, y no me canso de darle gracias a Dios, porque yo sé que él es el único que lo guarda, y si él quiere, pues, nosotros podemos salir, y si él quiere, no volvemos, y si él nos permite, pues, regresamos con bien a nuestra casa, ¿verdad? Yo les deseo ahí muchísimas bendiciones, porque yo sé que no solo yo, hay muchas personas que tienen muchos problemas, y saben sobrellevar aquellos problemas, y con la ayuda de Dios, pues, como les digo, Dios no le da una carga que usted no pueda llevar, que usted no pueda soportar, porque él sabe que si él se la da, es porque usted la puede, la puede llevar, y la va a sacar adelante. Bendiciones a todas esas personas, yo sé que todos, todos tenemos problemas, ¿verdad? como, no sé, pero diferentes, sí, pero solo Dios sabe como son las clases de problemas que todos tenemos. Así es. Pero yo sé que en María alguna vez, pues, Dios también les ha ayudado, y les ha, les ha sacado adelante, venciendo todos los obstáculos, no, no viendo ni a diestra ni a siniestra, sino que el blanco que es, ¿verdad? Bendiciones a todos, se les quiere mucho. Y estas son mis palabras, no sé qué palabras tenga Florencio ahí. Le vamos a preguntar a la niña Lorena, que anda por allá. No estamos hablando de Dios. ¿Cuál ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? Hacer quedado, para mí. No, yo, yo se va que uno de esos, ese ha sido tu, o sea, ¿cómo se dice? Esa ha sido la petición más grande que Dios ha, te ha dado en tu vida. El milagro más grande. ¿Vos? ¿Yo? ¿Otro milagro? Ah, que tengo todos mis hermanos reunidos conmigo. Todo el tiempo que Dios quiero, sí, lo tengo a toda hora. Bueno, ahí está, hoy vamos con mi amiga Dori. Ah, sí, dice que tenía algo más que de ver. Le digo yo a Chide que ahora vamos a platicar del, 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 ¿cómo? De la petición que le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. Dice ella que quiere decir qué es lo que Dios, lo que ella le está pidiendo a Dios. Es algo muy cortito, pero lo voy a decir. Pero es de lo más grande. No, no puedo, porque no le doy, pero es de Dios. Yo lo que le pido todas las noches a Dios, porque a mí me ven así, que yo doy las y todo, pero yo doy siempre a Dios todas las noches, ante Dios a mi hermana. Mira cómo me ríen a Dios. No me estoy riendo de vos, hermana, estoy pidiendo la chucha ahí. No, no. Yo lo que le pido a Dios todas las noches, que Dios me escucha. Y me imagino que lo llevo apuntado en una libreta, yo creo que ya la lleno de una, ya voy para la otra. Que, que es esta relación que tengo ahorita en la ley, vuelve a de antes. Porque no quiero que, quiero que sea como más duradero. No quiero que pase lo que pasó con mi pareja anterior, porque quiero una, quiero una relación que criara a mi hijo, no irme por allá, ¿verdad? O sea, lo que ella pide, en pocas palabras, es que, que el hijo que ella va a tener, recibe el amor de su papá y de su mamá en una, en un mismo hogar. No que ella, ajá, no que ella tenga a su hijo, deja al papá y solo ella se va con su hijo y el papá, o sea, el hijo, requiere, le hace falta mucho. Eso es lo que yo quiero. Sí, porque no quiero, no quiero que pase como en la pareja anterior, pues, de que criamos hasta ciertos años a Anderson, pero ya después, como que no, yo no quiero algo así, pues, quiero que sea algo mejor. Ajá, es lo que yo le quiero preguntar, ¿sentís que está surgiendo lo mismo que pasó con tu antigua pareja? Actualmente sí, bueno, estoy, estoy ahí trabajando con hijos de la vida, en serio, porque no quiero que pase lo mismo. Pero tú sientes que estás, estás haciendo las cosas bien tú? Yo sí, yo siento que sí, pero... Ustedes que prácticamente estás sintiendo lo que hacías con aquella persona y que no te sabían valorar y que vos te portabas hasta lo máximo y dejaste de hacer aquellas cosas malas que dejaste de hacer y lo mismo crees tú que estás pasando en ese momento y por eso tú le estás pidiendo eso a Dios. Y fíjate que hay personas que dan todo por el todo y no ven, la pareja tuya no ve lo que vos estás haciendo. Es cierto. Yo siento que me estoy portando bien. Es cierto, porque yo estuve acompañada hace mucho tiempo, cinco años en ese momento. Y con la persona que yo estuve no me supo valorar. Hay veces que me he tratado mal. Y es de humillaciones y no valorar, que no te doy en tu lugar y todo y todo eso. O sea, te arruinan todo, pues te desilusionan totalmente. Te van matando la moral poco a poco. Totalmente. Porque en vez de echarle agua a la rosa, he echado un ácido, creo yo. Porque esto se fue. Se murió. Vaya, entonces así como mi hermana dijo que lo que le estaba pidiendo a Dios, ¿qué es lo que tú le pides a Dios? Bueno, y ahorita lo que le pido a Dios es de que cure nuestro mundo, nuestro país también. Y todos los países que están afectados por, ustedes ya saben, la crisis en la que estamos. Y pues, que podamos estar, que podamos estar bien, que abran las fronteras y el aeropuerto para que pueda venir Martínez y El Salvador. Porque por ese motivo, razón y circunstancia, él no puede venir aquí. Porque, porque están cerradas las fronteras y están cerrados, no hay vuelos para acá, para El Salvador. Porque no quieren, este, ¿cómo se le llama a los que vienen a visitar aquí? No quieren inmigrantes. No quieren inmigrantes. ¿Extranjeros? Extranjeros, eso. ¿Imigrantes y extranjeros? No quieren extranjeros aquí en El Salvador, de ningún lado. Entonces, por eso es el motivo que él no ha podido venir. Y él está con su familia allá en México, por eso es que no, se nos ha alargado el tiempo de que él esté allá. Y la está haciendo de albañil y de pintor y de todo. Aparte de eso, aparte de eso, otra cosa que le estás pidiendo a Dios que te lo cumpla. Espérate, los vamos y seguimos en el próximo video. ¡Gracias!